Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más, su amigo Jorge Maya aquí, saludándolos desde Edmonton, Alberto, para todos mis amigos desde Ixlahuaca para el mundo, Jorge Maya, y estamos aquí muchachos el día de hoy presentándoles este maravilloso y único Jeep, es un azul Jeep, este vehículo obviamente es un 2017 Jeep Wrangler, como ustedes pueden ver en este vehículo, está acondicionado totalmente para off-roading, tiene su parte mate aquí para que no refleje el sol cuando uno viene manejando, al mismo tiempo este vehículo tiene 3.6 Pentastar Motor, ahora sí que es uno de los vehículos que tienen motor premiado, que es el 3.6 Pentastar, todos los fluidos en amarillo como ustedes pueden ver, bastante simple, obviamente que el vehículo 285 caballos puede llevárselo a donde quiera, puede llevárselo camping, fishing, puede llevárselo a todas partes, ahora sí que a prueba de todo, también es excelente en la nieve, para esos buenos, para esas partes de Alberta o para cualquier parte de Norteamérica, para todas aquellas personas que viven en un lugar que es un poco, que tiene nieve, este vehículo es uno de los mejores que puede obtener usted. Obviamente que Lexan Lights en este fabuloso Jeep tiene sus fog lamps también, por si quiere, cuando vaya en el bush o cuando vaya en el bosque puede ver y puede verse bastante mejor, tiene sus hooks adelante, si quiere sacar a alguien del ditch, y al mismo tiempo en este vehículo, como ustedes pueden ver, va a estar usted yendo en BF Woodridge Tires, obviamente que son llantas todoterreno, que son excelentes para cualquier tipo de terreno, ¿verdad señor y señora? Especialmente si usted va, por ejemplo, a la montaña, si va a off-roading, si va a camping, si va en la nieve, cualquier parte, como ustedes pueden ver aquí en el interior, en este vehículo, usted tiene navegación, tiene, este, ahora sí, cruise control, tiene alpine, ahora sí que tiene un sistema de alpine también, obviamente es súper completo, le puede quitar el techo, le puede quitar las puertas. Bueno, este vehículo es extremadamente bueno para todas las ocasiones, si uno quiere irse off-roading en el verano, si quiere irse en el invierno, este vehículo le va a funcionar para todas las estaciones del año, más aparte es convertible, ¿verdad chavos? Entonces miren, por ejemplo, en la parte de atrás, como ustedes pueden ver, como en el Jeep clásico, le puede quitar una de todas estas partes, por ejemplo, si puedes ver por acá, en esta parte de adentro, tiene ahora sí que el frame, por si te vuelcas o algo así, no tiene ningún problema, y aparte también tiene su subwoofer aquí atrás, ¿no? Está súper padre. Tiene sus vidrios entintados atrás, tiene su spare tire, vénganse con nosotros, vamos a manejar este fabuloso Jeep. Ok chavos, ya estamos aquí adentro del Jeep Wrangler, le quitamos el techo, obviamente que ustedes pueden quitarle toda la parte de atrás, el techo de atrás también no hay ningún problema, también tiene el rollover en caso de que se volteen, y tienen aquí su protección, ¿verdad? En este vehículo obviamente, full equipo, tienes ahora sí tu volante de piel, con tu pantalla, con tu navegación, ahora sí que viene bastante completo, trae radio satelital, trae todo aire acondicionado y tiene su 4x4 aquí, por ejemplo, si ustedes estamos en 2H, si lo quiere poner en 4x4, el vehículo lo tienes que poner aquí, en la 4H, para que estén 4x4 todo el tiempo, obviamente vas a sentir un poquito más de tracción en las llantas, y obviamente que este, pues para eso es Jeep, ¿no? Para obviamente toda la gente que compra Jeep, este es básicamente con la única y sencilla razón de divertirse, ¿verdad? Obviamente ya sea en el verano, ya vayan, si no se vayan de día de ahora sí que camping, o se vayan off-roading, hay muchos sitios en Alberta donde ustedes pueden irse off-roading muchachos, y obviamente pueden ocupar el 4x4, pueden salirse en la nieve sin ningún problema, es un vehículo para las 4 estaciones del año muchachos, la verdad es que es uno de los mejores vehículos para tener en Alberta, ahora sí que es convertible, es utilitario, lo puedes usar para todo, también en este vehículo viene equipado para que usted pueda jalar, si quieres jalar un botecito, puedes jalar un jet ski, lo que tú quieras poner, está adaptado para eso, lo puedes jalar alrededor de los 3.500 libras, este, obviamente es súper completo el carro, y obviamente Jeep es nada más obviamente que para divertirte, ¿verdad? Entonces yo les digo, les sugiero que si están buscando un vehículo utilitario, un vehículo que se lo puedan llevar a divertirse un rato off-roading, un vehículo que les pueda servir todo el año también, y convertible, ¿qué más quieren? Jeep es lo mejor que pueden comprarse muchachos. Y pues este, obviamente que, si están pensando realmente en ahorrar gasolina, no se compren este coche, la verdad, porque obviamente es un vehículo que no tiene tanta, no es aerodinámico, obviamente tiene un motor nuevo, todo nuevo, y obviamente que no es nada, no es así como que, como antes, obviamente el vehículo ya tiene más confort, no es duro de manejar, es bastante a gusto para manejar, pero si están pensando en ahorrar gasolina, no lo compren, o sea, porque este vehículo, obviamente como ustedes pueden ver, cuadradito de enfrente, no ha cambiado, es uno de los vehículos que sostiene su valor, obviamente, por si no sabían, este es un vehículo que es el número uno o número dos en el mundo, que sostiene más su valor, entonces, obviamente, si quieren ahora sí que comprarse un vehículo que va a estar padre en 10 años, este coche se va a seguir viendo bonito, entonces, no hay ningún problema, mi nombre es Jorge Maya, y si tienen alguna duda acerca del Jeep Wrangler, pueden llamarnos en sus teléfonos, 1-800-889-6018 y 587-337-4797, Jeep Wrangler, uno de mis vehículos favoritos, y obviamente, ya con toda la tecnología que Jeep Chrysler Dodge pone en nuestros vehículos, excelente Alpine Upgrade Sound System, tiene su navegación TomTone, tiene aire acondicionado, le puedes quitar todo, y qué más quieres en este fabuloso Jeep Wrangler, y aparte, súper divertidos, con el 3.6 285 caballos de fuerza, ustedes se le van a pasar padre, muchachos, no se vayan de arrancones, porque no es bueno para arrancones, pero sí lo pueden poner a prueba, este fabuloso Jeep Wrangler 4x4, y este, véganos a vernos al concesionario, estamos aquí, tenemos para todos los presupuestos, los vehículos empiezan desde los $25,000 dólares hasta los $55,000 dólares en los Jeep Wrangler, dependiendo de la versión que gustes, obviamente que la versión Sport, la más económica, hasta irte a la Rubicon, que es, que le puedes desconectar el diferencial, y lo puedes hacer, puedes tener una llanta aquí, y otra llanta abajo, es tremenda la situación de los Jeeps, ya saben muchachos, Jeep Wrangler, mi nombre es Jorge Maya, estamos aquí para servirles, y este, este es mi review en el Jeep Wrangler 2017, que tengan excelente semana, Jorge Maya, una vez más, pueden aplicar mi página, jorgemayotucredito.ca, y estamos en contacto muchachos, que tengan feliz día, bye.